Arid Moreno se cree que es el director de la película. Él a sí mismo supongo que se ve como un tipo autónomo que toma sus propias decisiones, pero en realidad está sujeto a un texto que he de suponer que le sedujo cuando lo leyó y aunque él se considera autónomo, está dirigido en la sombra por mí. Gracias.